El cuarteto empieza del sueño compartido de hacer de nuestra pasión nuestra profesión. Y el hecho de que pudiéramos empezar a dar nuestros primeros pasos como cuarteto en la Escuela Superior de Música de Reina Sofía fue una experiencia maravillosa. Lo que realmente necesitábamos era centrarnos por completo, lo dejamos todo para venir a estudiar aquí a la escuela. El responsable de la cátedra era alguien que a nosotros nos interesaba muchísimo, que era Rade Schmidt, del cuarteto Hagen, con otra figura importantísima, que era Walter Levine, del cuarteto La Salle. Nos abrieron un mundo verdaderamente fascinante que no habíamos conocido antes. Era muy emocionante cuando estás descubriendo todas las posibilidades que hay en un cuarteto de cuerda, que es como de repente ser un director de orquesta. Tener las cuatro voces, aprender a asumir un discurso musical común y cómo se construye y cómo descubres qué hay detrás de la música, qué quieres tú transmitir. Porque una de las cosas maravillosas de la escuela ya no es sólo la enseñanza extraordinaria que recibes de los profesores, sino que es el nivel de los compañeros con los que te rodeas. Y luego la firme voluntad que siempre ha tenido la escuela, eso que dice siempre Doña Paloma, que el escenario es la prolongación del aula, porque de repente cuando nosotros salimos a hacer nuestros primeros compromisos profesionales, llevábamos ya bastantes conciertos a nuestras espaldas gracias precisamente a ese ecosistema que generaba la escuela. La enseñanza para el Cuarteto Quiroga en general es una parte fundamental de nuestra entidad como cuarteto. El hecho de poder transmitir todo ese conocimiento que hemos recibido con grandes maestros es sin duda un deber que disfrutamos muchísimo. Lo que intentamos yo creo es ayudar a los chicos a crecer como músicos. Nosotros sentimos que la música de cámara completa a un músico, porque hace llegar a pensar cuál es realmente tu voz, qué es lo que tú quieres decir. Algo que hacemos mucho hincapié cuando damos clase de Cuarteto de Cuerda es leer la partitura de una manera muy fiel, es decir, leer lo que en la partitura entendemos como un estrato objetivo. Y a partir de esa lectura fiel del legado que dejó el compositor, intentar extraer una historia e intentar que los alumnos no se queden en una mera interpretación, sino que intenten extraer una historia y que la cuenten al público que está escuchando. Poder venir a la escuela y trabajar con los chicos aquí, pues desde luego es un honor y una responsabilidad. Se nota que los chicos trabajan muchísimo y que el nivel es muy alto, entonces también la demanda de ellos es muy alta y eso hace que disfrutemos mucho más las clases. Un cuarteto tiene que sonar como un solo instrumento, pero sus cuatro voces tienen que poder identificarse todo el tiempo, es decir, esa enorme riqueza entre poder ser uno sin dejar de ser cuatro. Cada voz es fundamental para que el edificio no se caiga. Lo primero y fundamental que enseñamos es realmente a escuchar. Una escucha atenta es otro nivel, porque el producto al final es el conjunto de todos. Ninguna de las voces tiene más importancia que las demás. Puede tener más protagonismo en un determinado momento, pero no más importancia. Al no haber ningún instrumento que de alguna manera esté condicionando a los demás, como sí ocurre en otras formaciones, aquí la afinación siempre es tan líquida como lo son los propios miembros del cuarteto de cuerda. Intentamos inculcar a los alumnos que de verdad hagan un esfuerzo muy grande para que no se quedan solamente en una buena ejecución, sino que salgan al escenario para tratar de emocionar y de contar una historia. Como ensayas, refleja como tocas. Nuestros ensayos son siempre un proceso en el cual los cuatro aportamos por igual. Entonces tenemos una obra nueva y la estudiamos en casa y estamos deseando juntarnos para ver cómo eso explosiona en positivo. La versión final que es efectivamente de los cuatro, porque todos hemos puesto nuestros ingredientes. Cuando escuchas al cuarteto Quiroga, escuchas a cuatro personas que han trabajado juntos y conjuntamente, escuchándose mutuamente desde el principio hasta el final, para bien y para mal. Yo creo que el ejercicio de la crítica constante, que es probablemente la herramienta fundamental de nuestro día a día del ensayo, irá perfectamente con el tema de los egos, porque no hay mejor bálsamo para aprender en el ego que te estén criticando todo el tiempo, con todo el amor del mundo y con todo el respeto que nos tenemos. Cuando alguien te está haciendo una crítica, hemos aprendido a escuchar intentando entender por qué el compañero dice lo que dice. No escuchamos para responder. Entendemos que lo que dice el compañero es por nuestro bien y a lo mejor no estamos de acuerdo, pero bueno, hay un momento de reflexión y a partir de ahí se debate. Y eso genera una mecánica del respeto y de la cortesía que hace que las cosas evidentemente siempre funcionen, no exentas de debate. Cuando hay un debate significa que va a haber un progreso, de tal manera que los cuatro egos coexistan libre y felizmente. La felicidad individual de cada miembro del cuarteto es la felicidad del grupo.